Yo voy a hablar con usted, lo voy a defender porque este vato no vale. Yo no te pedí que voltee la bandera. Yo a este vato yo lo traje y te pedí esquina a mí. Sí, sí, pero me está pidiendo esquina. Usted me está pidiendo esquina que apoya a este vato, pero para otro la bola. Si usted me pide esquina para apoyarlo contra otra gente que no conozco, está bien. Sí, mijo, pero no es pobre. Pero ¿cómo es de la bola? La bola no traiciona. ¿Cómo va a ser oso? ¿Cómo que acá? La bola no traiciona. ¿Cómo que acá? No, 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 no. Me pide cinco de conozco, padre. Me pide cinco de los huecos. Ay, te pido. Yo lo voy a decir. No, 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 no. Ahí está la bella. Espera. No, no te pelee a mi. Espera. Espérate. Todavía no. Todavía no. Todavía no la conozco. Sí, a la conozco. Déjate conozco. Déjate conozco. Espérame ya. Espérame ya. ¡EY! La esquimosa. ¡EY! ¡La esquimosa! ¡Holga, ayuda! ¡Espérate! ¡Ya, ponejo! Creo que me equivoqué, ahora sí. El rollo va a estar así. 500 pesos VIP en el Constitución. Yo tomo café. Mira, te voy a decir algo. Yo tomo café. ¿Cuál es su frase? ¿Cuánto cuesta tu silencio? Quiero ponles. ¿Cuántos rounds van a hacer? Tres. Un niño. Esos niños, güey. Tú, güey. Mira. Una meñique te dejo. ¿Qué se siente que tú ya no vas a creer? ¿Qué se siente que hace videos para explotarte? ¿Qué se siente que las gorras? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué se siente que tengo un cuerpo de niño y verga de adulto? ¿Qué se siente que los pantalones no te quedan? Ahí pasas el pantalón, tal verga. Soy la mejor que tú me quedas, güey. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué se siente que tienes que comprar en la labia de niños? ¿Qué se siente que si yo quiero? ¿Cuál es tu padrastro? ¿Qué se siente que está bien feoito y que tiene sida? ¿Qué se siente que te saca del hoyo a la verga? ¿Qué se siente que te saca del hoyo a la verga? ¿Qué? Me equivocé. Baja la mano, 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 baja la mano. ¿Los taquitos de qué, güey? De perro. Vamos a ir a comer unos tacos con el conejo y después... ¿Vamos a tomar café? ¿Vamos a tomar café? En esta cuadra todos saludan a un conejo, güey, todos, mira. Mira, guacha, 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 guacha. Mira. Viste, güey. Besito, era, besito. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Agárrense la mano, güey. Agárrense la mano, güey. Agárrense la mano, güey. Yo te cuido, güey. A ver, no viene a correr ahí. ¿Quieres, güey? Los tacos del mercadito. Son amigos los plebes. Estos son los tacos del mercadito, güey. Son los ya famosos tacos del mercadito. ¿Cuánto vas a querer? Dos naturales. Sí, güey. Está bien para dos naturales por mientras. Dos naturales para los niños. Me tocó cuidarlos. Guacha ahí, güey. No, está sucio, güey. La carne era como se hace, güey. Vamos, güey. Vamos, güey. Aquí tú llevas guacamole, güey. Le voy a echar poquillo porque luego me enchilo. Poquillo de limón, limón. Echa limón, mi chico. ¿Qué quieres tomar, güey? Una coca. ¿Una coca para morrillo, güey? Sí. Yo le voy a pedir una coca con la tierra con todo, güey. Sin picante nomás, güey. Ay, la mordidita. ¡Culón, güey! Tú, güey. Pues si le diste una pinche mordida, vale, güey. ¿Eh? Porque aquí le voy a echar yo, güey. Eres culón. Muérdele bien, güey. Ay, güey. Ay, güey. Ay, aquí está la coca, güey. Mira, la barbita cerrada. Ay, tú vas con un pan. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí va. Al rato lo va a tener como este, vato, güey. No, qué sé yo. Pero ven, aquí venimos saliendo de los tacos. La neta, a mí sí me gustaron, güey. Sí, también, también. También, perro, güey. La neta, ¿sí volverías a ir, güey? Yo sí. A cada rato. Y eso, y eso que a ti te dieron pura rata de burro, güey. Asada. Doradita, pues. Estaba buena, la neta. Estaba buena. ¿Y le gustó? Meliquín, pues, ya es bajazo. Meliquín, ya. Este, güey, ya prueba de todo, ya. Este, güey. Este, güey, ya prueba de todo, güey. Platícame, güey, que hay para el rancho. Güey, allá ahorita es lo que hay. Es pura agricultura, loco, la neta. No, ¿y qué siembran? Pues, ya van sembrados ahí maíz, frijol, garbanzo, y así, pues. ¿Llamos para allá contigo? ¿Qué me vas a llevar a hacer? Me voy a llevar para la mil para allá. ¿Mierda? Está bien, no, eh. ¿Usted quiere hacer otra cosa, eh? Está bien para la mil para la mil. ¿Y a qué vas para la mil para tú, güey? Uy, allá, mía. ¿Ahí es el motel? ¿Eh? ¿Ahí es el motel? Sí, güey. Si, güey. Si, güey. Si quieres ir o no, pues. ¿A la mil para o el motel? A la mil para. Todo el mundo entonces quiere. Si quiere. ¿Pero qué se hace ahí, güey? Este bato me quiere sin quechar, palo. Chiquito. Te voy a agarrar ahorita. Si ahorita te agarra aquí en la banqueta, tirado y sin quechar, güey. Imagínate. Allá en el rato. ¿Y quién te enseña eso, güey? ¿Quién? ¿Tú haces cosas, güey? Nadie. Este es el veliquín, güey. Y el otro es el conejo. Lo que pasa, señor, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. El conejo y el veliquín. Es que su mamá me los encargó. Ah, bueno. Lo que pasa, güey, es que le vendí el carro al papá del niño este. El Mustang negro. Y el niño viene a preguntar, ¿para cuándo va a estar el carro ese? ¿Qué estamos ahora? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Mayo? En mayo 24. A medio del mes que entra, lo llevo a usted. Bueno, su papá, pero su papá. Bueno. Yo lo quiero para mí. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién salió un oro en el vestido esto? O mi hijo, no sé así. Para junio. Medio de junio. Medio de junio. Medio de junio. Vamos a ver un mandato. Uy. Yo no sé, güey. A mí el papá me dijo que lo trajera y yo lo traje al niño. ¿Ahí no tiene otro carro o qué? No. Es que el carro está muy feo. Es que el carro está muy gastón. Es el oroña, pero el pelo es muy llano. Cuidado. Hay que enseñarle el carro al niño, para que lo vea de qué estamos hablando. ¿Ah? ¿Quieres ver el carro? No. Pero espérate. Está muy parchado todavía. Es el oroña que tiene que estar peor y de todo. Vamos a verlo. No, no. Si, por la buena. Vamos, güey. Vamos. Vámonos. ¿Es este, conejo? Es este, güey. Este es Mustang. Sí, loco. Pache, ¿cómo te lo tiene, güey? ¿Por qué lo tiene así, loco? ¿Para cuándo lo quieres, conejo? Mira. ¿Ves cómo lo tiene, güey? Chale, Nicky Trin, güey. Mira, mi sombrero, como no lo llevaba. Ostras, güey. Ni modo. ¿Cómo la ves? ¿Al medio del mes que entra? ¿No lo quieres? No. No. ¿Qué es lo que uno quiere? ¿Negro? ¿Rojo? No, pintura, pues. ¿Qué es lo que uno quiere? El negro. No me dejaste ni verga. ¿No se la dejé así en la mesa cuando llegué yo? No, señor. ¿Y usted por qué se la lleva? ¿Qué verga? ¿Por dónde le iba a poner yo el carro? Cállase la verga. ¿Qué verga? Ah, 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 ah. Aparte que no es ni hija de mí, güey. No, ve por ellas a la verga. ¿Y tú por el giflo? No, ve por eso. No, ve por eso. Ah, bueno. Perdió la llave a este vato, güey. Por buena gente, yo a la verga. Para que no pase el otro y se enoje. ¿Sabes tú, pues? No. No, déjame ese mijo. Ah, no me diste la verga. Solito. ¿Ven para acá? No, ve, tú estás pidiendo palo, tío. Estás pidiendo palo, tío. Estás pidiendo palo, tío. Sí, diga. ¿Cómo está el rollo? Ehhh, Quilón. Quilón, ve. Digan pues. Díganos más. La foto, la foto. ¿Eh? ¿Por qué le a la foto en la moto de los carros? La foto, la foto. Es que mi cruce al YouTube también. Ah, sí? No, no, no. No, no, no. Está bien, pues. que opina de que su sobrino alberto tiene un año y medio con un carro mío que está un año y medio tiene con el carro vale más el carro que una vida humana esta foto de mi compa gilón acuérdeme este en un formado y que es este este es un galaxy 73 agárrala wey y este que es por madre 73 en la clase de enero es tu tío esto tiene que opinar este morrillo es que está también muy maquiavélico no me puede cambiar todavía está chiquito lo voy a ver la ciudad de los niños y toda esa madre dale por un cartón me está motivando con pan hombre viejo más temprano y te voy a dejar un regalito arriba algo te va a dejar al que no está el carro y que machismo que lo hizo a ver el carro pues este morro está enojado de la neta y no me colombia todo era no le va a dejar un tiro esta dura la plaza equipado para la guerra hoy hoy no sé ni jugar a fútbol quien gana conejo estos dos el gordo del flaco el flaco el flaco te gustaban los tacos de mercadito conejo si taco de cucaracha es lo que le dije no a él le tocó si güey después me tocó mi dieta de burro ah eso está muy bueno güey no 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 gracias eres de la mala suerte tu loco güey no esa cuenta de conejo no es de la buena suerte mentira güey oye güey porque te dicen conejo a ti güey porque salta de nato porque no se dan los lentillos güey por la colita de pompocito ya está bonito tú mi paleta estos son los tacos o no sigo machín machín aquí vamos a finalizar este video con el conejo el beliquí compra ramsey aquí andamos metiéndole una oleada no no es cierto güey uno se vea para ver si tengo una oleada nada es crecioso que esperen videos esperen videitos y se vienen unos bloquitos buenos conejo vas a estar grabando conmigo si mon suscríbanse al canal denle like y esperen más videos ánimo ánimo pues chau chau